de Titi Garay con todo su espectáculo, así es de que venga la música. ¡Buenas noches! ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cuánto te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor y nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te borraste a mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para no saber de ti que sepan que hoy no me que hoy me emborraché por ti ¡Gracias! 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 ¡Muy amables! ¡Muy gentiles! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Más fuerte! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Yo también! ¡Mírenme! ¡Noventa, sesenta y noventa! ¡Pierna, rodilla y chamo!